¿Qué onda, pamboleros? ¿Cómo están? ¡Bien! Yo estoy súper contenta de estar aquí con ustedes para darles el resumen de la jornada 5. Antes vamos a saludar a CR4. ¿Cómo estás? Puede ser que estoy un poco triste. Diciendo un poco español. No, soy cristiano. Ok. Estoy un poco triste porque no llegamos a los 5,000 likes, pamboleros. Me rompieron el corazón. Pero la buena noticia es que ya tenemos al ganador del... Nuestro súper balón ponchado por los músculos de CR4. Se lo ganó Daniel Martínez. Muchas gracias por participar. Y tú no tienes un reto, CR4. Sí. ¿Otra vez? Otra vez. 5,000 likes. Yo no quito el dedo del reglón. Sí se puede. ¿Y nos vas a dar un premio mejor? Mejores premios. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos? El gol de la jornada es para Víctor Malcorra de las Pumas que le pega con un guante y la coloca directo en el ángulo. Malcorra para intentar de pierna zurda. Atención con jurado atrás. Metiendo el disparo. ¡Gol! ¡Gol de los Pumas! Malcorra puede funcionar el marcador. ¡Gol! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! ¡Qué clase de disparo! El fail de la jornada es para el Quick Mendoza de los Monarcas que tenía para hacer el empate, remate por un lado y que se lo pierde. La atajada de la jornada es para Nahuel Guzmán de Tigres que reacciona bien a un cabezazo muy peligroso. Si no pones a Marchesín, me desuscribo ahorita. No, ya no está. Me voy a desuscribir ahorita, Michelle. ¡No, ya! Catalán, Catalán les dio bien la vuelta. Mete centro, remate. El arquero todavía, Jan González. Nico Ibañez remató. Y Nahuel, Nahuel metiéndole la mano a esa pelota en una gran llegada del equipo de San Luis. Esta es la llegada de Catalán. Fanbolero, antes de continuar, recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y puedas seguir disfrutando de nuestros videos. Los todos despertaron de sopetón y le metieron cuatro alos de la franja y a domicilio y bye, bye al Chelis. ¡Chelis! 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 Jonathan Copete. Acá viene el colombiano. Balón al espacio. Esta es oportunidad para Jara. Por abajo. ¡Adentro gol! Y todavía Pachuca. Ya hubo un silbatazo, ¿no? La jugada sigue. Viene Copete. Sale Biconis. A una mano. Después Ibarra se estaba acomodándose. Una locura eso. ¡Burrito! Guzmán para él va la pelota. Alcanza a puntear. Buena posibilidad. Abrao no fuera de lugar. La deja pasar a Franco Jara. Acá viene Ibarra. ¡Ibarra! Por izquierda al cuadro Tuzo. No hay marca. Nadie cierra los espacios. ¡Atención! El zurdazo. ¡La pelota! ¡Adentro gol! Mi Cruz Azul fue a la Perla Tapatía y se trajo todo. El triunfo y los tres puntitos y los zorritos a damarse las heridas. A las meseras heridas. Mi Cruz Azul. El más grande. Campeones este año. Felicidades Mitch. Porque vamos a ser campeones. Este año ya me da mucha risa de verdad. El fútbol. Caraglio termina tocando la bola. Orbelán. Orbelán tiene el gol. Orbelán sigue. Orbelán. Semisaguito. Y por consecuencia llega el Cruz Azul quien en el segundo. ¡Gol! ¡Gol! Podría ser el partido. Llega Caraglio. ¡Gol! 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 Porque los tres triunfos no habían sido... ¡Centro! ¡Gol! Los colchoneros se pusieron al tú por tú con los tigres y consiguieron empatar con ellos. Así que un puntito para cada quien. Después de la roja, Pietra. Muy bien. ¡El centro remate! ¡Gol! 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 Tema. Ahorita les digo. Verterame viene para Catalán. Catalán llega. ¡Pase de vida! ¡Gol! ¡Gol del Atlético de San Luis! Partidazo porque la Fiera le estaba dando con todo al rebaño sangrado de CR4 que no pudo y al final quisieron regresar pero pues ya no había tiempo. ¿Al rebaño sangrado? Bájale. Conozco gente de Catepec que te fue a dar la vuelta. Ay, ayuda. Pues le vas al Cruz Azul. ¡Chemos! Bueno, los de Chivas quién sabe. Bueno, los de Chivas quién sabe. Ya por los goles. Hasta despertaste. Viene Macías, Macías, Macías. ¡Gol! Sobre todo cuando tienes problemas. Chivas viene, Chivas viene. ¡El disparo! ¡Gol! 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 Es para Meneses. De aquí viene Meneses que entra al área. El servicio al otro lado, el remate. ¡Gol! 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 ¡De la fiera! ¡Gol! 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 Soy como el perro rabioso. Le faltó la lengua. ¡Gol! La gente no me ve. Tú hazle por mí. ¿Qué te gusta más? ¿Morejón o Dumbo? No, no. ¡Dumbo, Dumbo! ¿Suena más bonito? Sí, mucho más bonito. ¡Esa puede ser! ¡Esa puede ser! ¡La tiene suya, suya! ¡Tiro! ¡Gol! 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 Los universitarios se aplicaron y la sequía del tiburón continúa y se van a morir de sed mis bonitos. Ya sé, estoy triste por Jurado. Sí, y de hecho entrevisté a Jurado. No se pueden perder la entrevista porque está muy cool y lo puse en aprietos. Sí, pobrecito, empezó a sudar. Hasta dijo cómo se le declara a su novia. ¡Ay, de bonito! ¡Ah, sí, de chulo! ¡Atención con Jurado atrás! ¡Metiendo el disparo! ¡Gol! No solamente en historias de los vencedores, aquí Marcó revetiendo el servicio. ¡Oh, y el segundo de Pumas! El rayo electrocutó a unos guerreros que venían por unos toquecitos pero les dieron una buena carga eléctrica. ¡Toques, toques, toques! ¡Tacos, tacos! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y se escuche en esta tierra taurina el ole y atención que ataque el rayo! ¡El disparo! ¡Gol! Es que eso puede ser muy peligroso y por eso Necaxa no ha bajado la intensidad. ¡Y aquí se viene el segundo! ¡El disparo de Máximo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esta definición o Necaxa sepultar! ¡El Señor de Catedral! ¡Gol! El gallo sigue cantando a todo pulmón y los bravos no resistieron tanto grito así que los pupilos del Rey Midas Bucetich se llevan las tres unidades. Cambio de banda como bien lo mencionas. ¡Atención cortizo de derecha! ¡Palo! ¡En cuanto a remate! Se quitó el primero y el gallo aquí en el segundo. Falta clarísima que tiene que ser de tarjeta. Balón para Del Valle. ¡Del Valle el segundo! ¡Gol! 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 Esta jornada descansó Xolo. Se quedaron Xolitos en su cajita. Todo Xolito. ¡Ay! La tabla general está así y la tabla de goleo se queda así. Los partidos de la jornada se hicieron Veracruz contra San Luis, Morelia Puma, Santos Monterrey, Querétaro contra León, Pachuca Atlas, Cruz Azul contra Puebla, Tigres América, Toluca contra Xolo, Chivas contra Necaxa y Descansa Juárez. Hoy quiero mandarles saludos a Amoroso González, Cesarín Cervantes e Iván Peralta. Les mando besitos fanboleros y denle like al video. ¡Fanboleros! Esta es la jugada amateur de la semana. No se la pueden perder. Y la grabaron con su celular. Obviamente no. La grabaron con unas cámaras de See You Play que te pueden grabar tus jugadas grandes. O sea, como un profesional. Así es. Si quieres más información y que vayan a grabarte hasta tu cancha, el link está aquí abajito. ¡Fanboleros! ¡Fanboleros! Bienvenidos a su sección favorita. ¡Fanboleros te escucha y te respondes R4! Quiero todos los comentarios. Vamos con todos los comentarios. El primero, mi querida Mitch, fue Luis González que puso primero. ¡Uh! Como muchísimas cosas. ¡Uh! El primero. Gracias por ser el primero, mi querido Luis. Te mandamos un besito. Yo no. ¡Ah! Un abrazo. ¡Ah, bueno! Sí, sí. Y mucho amor. Miki ZR dice, Hola Mitch, estás guapísima. Saludos a ti, ya es R4. Un corazón. Y denle like a este comentario, porfa. Tuvo cuatro likes. ¡Ay! Vamos a darle un like. Yo le di likes. Te la mando. Y un abrazo también. Luego tenemos a César González que dice, Gracias a Fambolero por todo lo que nos da. Nos entramos de los resultados de una forma creativa y divertida, además de las atajadas, goles y fails. Se la rifa con sus sorteos. En serio, gracias Fambolero a romperla. Y saludos a todos. ¡Ay! Te mandamos un saludo y qué bueno que te gusta todo lo que hacemos. Te mandamos besitos y un abrazo de César R4. Siempre abrazos, ya sabes. Huevito dice... Ahora sí, cabrones, agárrense porque la máquina se empieza a encarrilar y no va a ver quién nos pare. El viernes vamos con todo por Atlas. Arriba la máquina. Dijo. Ah, no, ese es otro. Sí dijo todo eso. Mira, no estés molestando. Te lo juro. Yo te mando un saludo y no le hagas caso a César R4. Felicidades por la máquina. Este año es el bueno. La neta, le hace bien al fútbol mexicano que la máquina vaya bien. Entonces, esperemos que así sea. Y que sea campeona. Eso no va a pasar. Eso va a pasar. Muy pronto. En 1950. Mi querido Andy Bebo dice, poema número 3. Mitch, eres una diva primorosa. Mitch, eres la magia que necesito. Mitch, eres realmente hermosa. Mitch, de ti solo quiero un besito. No rimo nada, pero... Muchas gracias. Está súper bonito. A mí me gustó. Ese es un envidioso. No, de hecho, espérate, falta. Dice, saludos a César R4. Su comedia sería mejor si le fuera al Cruz Azul. Arriba la máquina. Este año es el bueno. Mucha gente. Ya ves. Y él aplica chistes buenos. El de este año es el bueno. Buen chiste, amigo. Buen chiste. Te lo voy a dar. Miki ZR dice, CR4, eres un ídolo jugando, pero en mi corazón le pertenece a Mitch. Y muy bueno dando el resumen. Lo malo que les comento siempre y no me ponen en su programa. Te amo, Mitch. Ya te pusimos. Ya está. Nosotros también te amamos. Para que vean que sí los leemos a todos. Ya no juegues con su corazón. Sí. Porque nomás me ilustiono. Mitchell Bellic dice, Mitch, hoy soñé que me saludabas. Hazlo realidad, por favor. Posdata, no me importa ganar el balón. Solo un beso y saludos. Ay, qué bonito. Pues mándales un beso. Nos podemos encontrar algún día y nos saludamos. Licenciado. Nos saludamos, dije. Bueno, licenciado Aldair. Hermano cayó la ley. Ya llegaron. Estos fueron todos los comentarios, citas, dates y todo lo demás. Y todo lo que quieran. Les mandamos besitos. Recuerden darle like al video. Les mando besos. Cuídense mucho y nos vemos el lunes. El lunes. Adiós. Para el quick Mendoza de los monarcas, que tenía... Los colchoneros se pusieron al tú por tú con los trígris. Este fue un partidazo porque la fiera le estaba dando con todo al rebaño sagrado. Lo dejaron sangrando, ¿no? Las universitarias se han flic... Va de nuevo. Te asustaron... ¿Verdad? Hijo...